¡Qué mujer, por Dios! ¡Qué mujer! Impresionante. Hola, Cris. ¿Cómo te va? ¿Buen día? Nos debe estar escuchando, pero... Yo creo que nos escucha. Allá, a la distancia. Está en Mendoza, Cris. Debe haber pasado un fin de semana muy... Tomando vino, claro. Muy lindo. Ahí en esas tierras, que para mí es la provincia más linda de la Argentina. Es hermoso, es hermoso. Mendoza. Tenemos que hacer un programa desde alguna bodega algún día. ¿Sabés que sí? Es buena esa, ¿eh? ¿Sabés que sí? Ni siquiera tomar alcohol. Estoy a la bodega. ¿Cómo sí tomar alcohol? Bueno, es medio polémico estar escaliado a las dos de la mañana. Una poquita, más probando. Dos y media arrancamos. Más probando. Comemos un... Eh, tenés. Las subitas. Ahí está Cristina. Hola, Cris. ¿Me escuchás? Ay, me escuché. Casi me... Digo, ¿cómo puede ser que no me escuchen? Yo estaba hablando y ustedes no me escuchaban, ¿viste? El precipicio sentí. Ahora sí. Más o menos en dos meses van a comprar una consola nueva y va a funcionar todo bárbaro. ¿Cómo va, Cris? ¿Todo tranquilo? Bueno, les voy a hacer el sueño realidad porque estoy exactamente en una pequeña bodega. No, ahora puede decir eso. Te das cuenta. ¿En qué bodega estás? En realidad es todo tan increíble lo que me pasó porque estoy en un hotel donde se llevó a cabo esta conferencia de ministros de defensa. Y tenía que buscar un lugar para poder salir al aire, para contarles todo lo que pasaba y era imposible porque el lobby estaba realmente... La ciudad está militarizada en varios anillos. Sí. Y en un rincón del hotel encontré una bodega, la bodega Kretschmark, que acá los chicos me dejaron pasar y armar un estudio. Así que armé el estudio en la pequeña bodega. ¡Qué lindo! Un estudio en una bodega es espectacular. En otro sueño. Es una gran idea. Yo te decía, tenemos la bodega de Malman para ir, tenemos la bodega de Vigil, Casa Vigil. En ese orden. Es hermosa. No, por mal, Malman. Azul, que fueron mis amigos también. Muy lindo, ¿eh? Vení, 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 vení. Viene Nancy acá que quiere ser parte. Viene Nancy que, claro, dice... Escuché bodega y entré. No me dejen afuera. Hola, Cris. Hola, Nan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Envidiándote mucho. Qué lindo. Y en el mejor lugar, ¿no? Me imagino. En el mundo para una sommelier. Me imagino. Y sí, claro, por supuesto. ¿Y cómo es ahora? ¿Te van a traer vinito, unos quesitos? ¿Cómo funciona el día? No, en realidad no. No, los chicos de la bodega Kreshmar pusieron la disposición para que montáramos el estudio porque en 25 minutos va a estar acá la general Laura Richardson. Laura Richardson, claro. La general. La que tomamos agua nada más. Sí. No, no, nos concentramos, tomamos agua nada más porque si no, me parece que no se va a poder hablar. Bueno, para, Cris, vamos a mejorar la comunicación. Ahí te van a llamar de vuelta en dos minutos porque va y viene y se escucha más o menos, ¿eh? Así que ahora en un ratito vamos a mejorar la comunicación con Cristina Pérez. Decime cómo tiene que ser un día ahí en la bodega, Nancy. ¿Cómo es? Chupando todo el día. No, ya sé. No, ya sé. No, ya sé. Hay una, escúchame, Nancy. Si no tuvo la posibilidad, vos vas, llegás, te reciben. Te cuenta acá. Te muestran, te hacen un recorrido. Yo me muero de ganas de ir. Bueno, te hacen un recorrido por las bodegas. Te muestran las barricas. Qué lindo. Te enseñan dónde está la producción. Ahí te cuenta todo. Eso lo podemos pasar de largo. Y después, claro, más rápido. No, pero está bueno. Está bueno eso. Me dicen que comés terriblemente. No, te comés terriblemente. Hay un menú de 5, 7, 9 pasos. A ver, no es necesario ir a comer a la bodega. Podrés ir a hacer la visita de degustación, que es lo mismo. Pero si podés ir a comer. No, pero la comida es espectacular. Es espectacular. Te ponen, algunos te ponen 6 copas y te van diciendo, bueno, ahora te voy a servir un merlot, ahora te voy a servir un... Maridan la comida con el vino. Te lo pregunto en serio. ¿Cómo hacés para no estar en pedo a los 40 minutos? Porque no tragas, escupís. No, no, no. Primero tenés que tomar mucho agua y además tenés que comer. No prendiste, es espitar. Es espitar, muy bien. Pero no manejás después. Generalmente contratás un remis. Igual ahora hay una cumbre de ministros de seguridad. No creo que a Cristina esté mucho... No, no, no es el caso de Cristina. Están en otro mudo, digamos. Claro, claro. Estos los ministros... También te gusta el merlot. Sí, dale. Y si invadimos Colombia. Claro, los chilenos de mierda. No, no, no. Eso no, eso no. Eso no. En una de las bodegas que vos nombraste... Hay que hacer la entrevista, ¿viste? Claro. Pero les quiero contar que es una experiencia muy inusual porque piensen que este Congreso, esta conferencia de ministros de Defensa se hizo por última vez en Argentina en los 90. De manera tal que si uno se pone a pensar todo lo que cambió el mundo, ya tenés un panorama de las diferencias abismales que hay entre ese momento y el actual. La ciudad de Mendoza está ahora prácticamente militarizada porque hay personal de todas las fuerzas, anillos de seguridad, están al mismo tiempo las comitivas de seguridad de las delegaciones, son 24 ministros de Defensa que están acá en Mendoza y se están tratando temas súper trascendentales, porque estamos en un mundo en guerra. Entonces es todo muy interesante. Creo que este tipo de encuentros te hacen ver el salto tecnológico, por ejemplo, que hubo en estos últimos 20 o 30 años. Totalmente, totalmente. Bueno, qué ganas de estar en Mendoza, Lucas. Yo creo que la próxima tenemos que ir nosotros. Tenemos que sumarnos. Sí, pongan fecha. Sí, la semana que viene en la otra, sí. Igual tenemos que venir. La verdad es que hoy habríamos festejado acá el cumpleaños de Ariel. Bueno, totalmente. Pero, para eso, ¿eso quiere decir que el miércoles no vas a venir? No, el miércoles. Sí, el miércoles tiene que venir. Ya lo dijo. ¿Cuándo vuelves? Claro. Yo tengo palabra, discúlpenme. Ah, bueno, bueno. Me pueden preguntar algo que está fuera de toda duda. Confirmamos tu presencia el miércoles en Piegari con el cumpleaños de Ariel Wallman. Por supuesto. Un aplauso. Un aplauso. Por Dios. ¿Por qué no dijo si viene solo o acompañada? Ah, no sé. Bueno, eso va a depender de muchos factores. Claro, que no explote todo. Después es un quilombo. Que no se caen en la guerra. Claro, tiene que... Va a la avanzada. Revisa todo. Todo puede pasar. Viene los custodios. Todo puede pasar. Claro. Bueno, no lo descargar. Algo en suspenso. Confirmamos a Cristina por ahora. Le tengo que decir a lo de Piegari que no haya ni nada raro. Hay que cerrar todo. Que cierren todo, que cierren la cuadra. Bueno, pero tu presencia está garantizada. Bien, Cristina. Totalmente. Totalmente. Ahí vamos a estar. Ariel se lo merece. Muchas gracias. Vamos, Cris. Y nos lo merecemos por ser un equipo espectacular que pasa hermosos momentos de radio todos los días. Y los que vamos a pasar el año que viene, ¿no? Nosotros también te queremos, Cris. Juntos a la tarde, ¿no? Todos. Bueno, un beso. Nada, chiste, chiste. Tremendo. Tremenda declaración. Ay, Dios mío. Tu horario, la tarde, a eso me refiero. Bueno, Cris. Ya la una es la tarde. La tarde. Se adelantaron las roscas de Pascua. Sí, sí, sí. Me encanta. Están a pleno. Me encanta. ¿Cuánta rosca? Bueno, un beso enorme y buen programa. Qué lindo que es. Un beso, gracias, Cris. Es tremendo. Es tremendo. Tremendo. Chao, chao.